bienvenidos a este podcast hoy hablaremos sobre unos pasos que si los sigues puedes mejorar bastante la captación de leads es una plantilla de inbound marketing que paso a paso te voy a leer en este podcast el contenido es de various contractor ingeniero de growth hacking y que bueno entre otras grandes ocurrencias y genialidades pues se encargó entre entre comillas de el crecimiento de blog dropbox cuando nació a través de técnicas de growth hacking o sea que si este señor te dice que sigas estos 14 pasos yo bueno yo le hago caso entonces te los cuento añadiendo algunas de las cosas que yo añadiría sobre todo enfocado a b2b porque aunque en dropbox es una línea muy difusa el b2c y el b2b considero que aportar algo pues puede ser bastante interesante en el contenido final 14 pasos para impulsar las conversiones menudo titular antes que nada bienvenido a este podcast de marketing b2b mi nombre es Juanjo Amengual soy el director de b2b pro punto es una pequeña agencia que se dedica a posicionar empresas y profesionales y directivos a través de planes de marketing mentoría formación canales como linkedin y también a generar leads a todos estos profesionales directivos y empresas en b2b pro punto es puedes seguirnos en todos nuestros canales donde tenemos un canal de vídeo canal de podcasting como de dónde estás escuchando hasta ahora mismo y newsletters que están sobre 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 esta temática bueno pues esta estrategia de 14 pasos puede ser de 13 de 12 de 11 empiezan por un acceso inicial o sea la idea es que en el acceso inicial en este captador de leads tiene que quedarle claro al usuario que tiene un problema urgente o grave que evidentemente tu producto o servicio aborda o sea digámoslo así yo las venturías siempre lo digo de esta manera imagínate que tu cliente o de tu potencial comprador pues llevará el veneno en la sangre y que tú le vas a ofrecer un antídoto esa es la idea en la comunicación de ese captador de leads de hecho afirma este señor que el producto habla del punto débil y debe hacerlo de una manera clarísima o sea te vas a morir en el caso de nuestro veneno no te vas a morir tío es que te vas a morir segundo punto a tener en cuenta el segundo gran paso es que haya una oferta atractiva o sea por ejemplo para dar confianza una oferta atractiva que dé confianza en el caso de dropbox ellos lo que hacían es una invitación de un amigo claro que mejor confianza que un amigo te invite a participar en dropbox con lo cual eso da bastante bastante confianza en eso o sea quiere decir estás hablando de que un amigo te está redirigiendo a abrir una cuenta en dropbox que ese es el caso punto importante la página donde va a aterrizar ese potencial cliente afirma contractor suscribo también que las imágenes tienen que ser de alta calidad o sea yo sostengo que si es posible que no sean de stock porque es tan manido y ni siquiera del nuevo chat gpt o de cómo se llame mi journey o todos estos programas leonard etc porque porque es que es bastante mediocre o sea hazte una foto o haz una foto buena de tus oficinas de tu gente no uses chat gpt eso lo hace la gente que no tiene recursos no uses foto stock se nota demasiado las fotos de stock salvo que sean muy buenas punto 2 señales de confianza yo lo he dicho muchas veces en los podcast para nosotros cuando hablamos al mercado en general la gente que no los conoce la mejor manera en b2b de dar confianza en b2b es bueno contra quién hemos empatado o sea cuántos años llevamos en en el sector produciendo esto o dando este servicio entonces bueno si yo te digo que llevo desde el 88 marketing y comunicación b2b b2b pues hombre se sobreentiende pues que tienes cierta confianza de que bueno que ya he tocado todos los errores o casi todos ahora casi todos porque siempre hay errores que tocar entonces tengo esa experiencia no por ejemplo los testimonios que no sean de mentirquilla pero sobre todo sobre todo con quién trabajas quién ha apostado por ti porque si tú ya trabajas con empresas tan grandes como microsoft hile packard o coca cola pues no hay más que hablar si estas grandes empresas que tienen unos filtros brutales te han contratado pues no hace falta que yo ponga filtros a tu a la confianza que tú me propones como como empresa como productor ese punto es importantísimo y aclaró dice contractor y vamos a una parte que a mí se me escapa que es el diseño un diseño claro orientado a la acción y fácil de navegar bueno yo apostaría también porque sea rápido porque hoy por hoy el diseño más sencillo el keep it simple stupid es lo más importante si tú ves una página de google una página de apple para introducir datos verás una casilla dos a lo sumo las casillas de introducción de datos que veo muchas páginas web p2b son bueno el teléfono el zip el código postal a la gente se va la gente cuanto más fricción le das la gente pues hasta luego lucas yo siempre digo de las mentorías que en nuestro trabajo como marketer si yo personalmente como mentor y marketer es primero ser capaz de resumir esa propuesta de valor y esa comunicación segundo priorizar lo más importante arriba y lo menos importante cada vez más abajo y en tercer lugar quitar fricciones por lo cual es importantísimo que el diseño sea rápido y fácil de navegar y como dice contractor orientado a la acción otro punto oferta atractiva prometida como recompensa por una acción de registro en este caso se se refiere a que bueno pues si tú te registras yo te doy una información de tu sector que me he currado muchísimo que no es mediocre y ahí insisto yo en esto y apuesto por decir si tú te registras en por ejemplo en mi newsletter b2b ese sería un ejemplo que está en substack pues yo te voy a enviar un documento con un vídeo sobre cómo hacer prácticamente las mejores campañas en linkedin según nuestra experiencia con casos de éxito paso a paso y en ese resumen vas a ver punto a punto cómo conseguir los mejores leads en linkedin en un documento de 10 hojas que por supuesto viene de nuestra experiencia no está copiado de chat gpt volvemos a lo mismo mediocridad mediocres no por favor entonces eso es una oferta atractiva prometida como recompensa por el hecho de que te registres otro punto sería a la hora de rellenar la información personal pues lo ideal sería que sean pequeños formularios de registro idealmente un botón un campo de entrada como decía anteriormente las páginas sencillas son las mejores las simples simplistas minimalistas y dejar claro porque se necesita esta información otro punto que añade el contractor en estos puntos para captar leads es a la hora de interactuar con el producto o sea que sea una gran experiencia que resuelva un problema relativo e importante para el usuario el usuario experimenta el valor del producto rápidamente con mucha repetición por lo cual hay que ser bastante claros en esto a la hora de ingresar la información de pago si fuera el caso de que tu formulario acaba pagando por un servicio previamente o por una reserva o por cualquier cosa que tengas ahora mismo en mente en tu negocio hay que dar bastantes señales de confiabilidad confianza logotipos de pago de clientes reseñas lo mismo de antes que sean auténticos diversas opciones de pago o sea yo me encuentro con muchos muchos formularios que pues que no hace tan paypal bueno pues el máximo yo creo que el máximo posible de opciones de pago que te da más opción a tener más clientes que paguen por ese por ese por ese contrato esto que estoy diciendo ahora opera muy poco en b2b puesto que en general en b2b la gente no compra un servicio un producto de este estilo pagándolo con en en el primer registro pero bueno sea como sea estos son los puntos que considera este señor para como he dicho antes mejorar ese captador de leads a través que tienes a través de en tu página web en otros en otras campañas donde tú puedes perfectamente ser más efectivo haciendo lo que cuenta con tractor y yo he apostillado me permitido el lujo de hacerlo con algún que otra algún que otro detalle que he considerado importante pues nada más simplemente decirte que vamos a seguir con los podcast en esta temporada que estarán también en los vídeos de los canales en los cuales operamos como por ejemplo en nuestro canal de youtube al cual puedes acceder poniendo plan de enfoque puntocom o buscando juanjo amengual v2b pro punto es mis deseos más profundos de que captes muchos leads y de que te sirva toda esta información un cordial saludo un abrazo fuerte y muchísima 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 venta hasta mentoría linkedin for business hacemos contigo tus perfiles estrategia de contenidos y contacto para que posiciones y captes negocio en linkedin b2b pro punto es marketing b2b desde 1988 y Gracias por ver el video.